La compañía francesa Report fabrica máscara ideal para espacios contaminados con partículas dañinas. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Al ir en bicicleta, moto o trotar dentro de una ciudad, nuestro organismo se expone a la contaminación por la cantidad de automóviles, autobuses, camiones y fábricas. Sin embargo, existen diversas alternativas productivas livianas que se pueden usar debajo de cualquier casco. Esta máscara filtra elementos como partículas tóxicas, polen, virus, bacterias y las partículas finas y es llamada con el mismo nombre de la empresa. Cuenta con tres partes. El primero es el filtro real. Este se encarga de eliminar partículas muy finas y nanopartículas 50 nanómetros que pueden causar graves problemas de salud. La segunda parte se ajusta con dos correas, una en la parte superior de la cabeza y la otra en la parte superior del cuello, mientras la tercera parte es la aplicación de la compañía que rastrea el desgaste del filtro. Por medio del celular se conecta la máscara vía Bluetooth. Posteriormente, descargas una aplicación del producto. Esta mide las partículas dañinas en el ambiente y determina cuándo es el momento de reemplazar su filtro. Según la frecuencia con la que se utilice, puede durar entre 5 y 12 semanas. Uno de los empleados de la empresa francesa mostró un nuevo prototipo que se ilumina con diferentes colores. Estos reflejan la calidad del aire de donde te encuentres. Por ejemplo, si es rojo, significará una gran contaminación en el aire, el cual es más dañino que en otras zonas. Si su color es verde, significará un aire más puro y no tendrá altos niveles de contaminación.